A continuación, nos vamos a enlazar con nuestra compañera Patricia Segarra desde la base aérea Las Palmas. Patricia, te escuchamos. Violeta, muchas gracias. Continuamos aquí para precisar una información. Deiner Sánchez Baca va a ser trasladado, o está siendo trasladado, no al hospital Casimiro Ulloa, como se dijo, sino al hospital Almenara. Nosotros vamos a conversar ahora con los pilotos de las naves, pues, MI-171, que trajo justamente a este joven aquí, y queremos consultarles si es que va a poder ser posible el traslado de estas otras tres personas a quienes se está rescatando allá, pues, en la carretera Sayán-Churín, debido a la hora, pues, porque ya vemos que está bastante oscuro el cielo y no sabemos si podrían ser trasladados en un helicóptero. Dependiendo de las condiciones meteorológicas, estamos en la capacidad de poder llegar y poder realizar la evacuación de ser necesarios los dos heridos que todavía permanecen en la zona. No va a verse complicada esta situación debido a lo que estamos viendo nosotros. No hay mal tiempo. Como les repito, si las condiciones meteorológicas ayudan al vuelo, estamos en la capacidad de poder realizar esa operación. ¿En este momento no se podría determinar? En estos momentos las condiciones son buenas y estamos en capacidad de poder realizarlo. Ok. Y para el traslado de esta primera persona, Einer Sánchez Baca, ¿ha habido alguna complicación? ¿Todo ha sido normal? Ha sido normal. Bueno, las condiciones, la grafía, bueno, no era muy buena, no era la mejor que digamos, pero debido a la experiencia que tenemos y la capacidad que tenemos en estos momentos, podemos poder realizar la evacuación sin navegada. Ok. Esta es una de las naves, una nave bastante rápida, ¿no? En la que ha podido ser traída. Sí, el 42171, bastante sofisticada y preparada justamente para estos casos especiales de rescate. Ok. Agradecemos entonces que nos hayan podido dar algo de su tiempo para informarnos sobre esto. En todo caso, las personas que puedan ser rescatadas en los próximos minutos, esperemos, podrían ser traídas a nuestra capital porque no hay problemas en las condiciones del tiempo que limiten este proceso de traerlos. Pues aquí a Lima, entonces, en la base aérea, a Las Palmas, todo está dispuesto. Continúan las ambulancias entonces a la espera. La información que tenemos a esta hora de la noche. Bien, muchísimas gracias, Patricia. Patricia Segarra había conversado con el doctor Félix Lado, de la Fuerza Aérea, quien acompañó a este sobreviviente y nos comentó que él se encontraba en estado crítico, que lo encontraron hipotenso, le bajó la presión, tuvo un paro, lograron estabilizarlo y que ahora el pronóstico es reservado. Con esto nos vamos a una pausa, pero regresamos con más detalles y más información desde Churín.